¡Hey! ¡Oye, doctora! ¡Dios te bendiga! Hoy vuelvo a verte mis estados y llegan a mi mente todos los recuerdos Ven, vamos a revivir el pasado, sé que también quieres recordar lo nuestro En mi frente tengo una noche entera, vamos, siquiera nadie se enojece El amor que nos deseamos siempre tu y dos Ay, quiero arrepentir, aquí si fue esa noche tú y yo Aquella historia que vivimos al lado, como pasó, sé que con trago todo serio Quiero arrepentir, aquí ya lo vengo de tu marco Ay, quiero arrepentir, aquí si fue esa noche tú y yo Y como un fantasma, ahí viene me cortura, sábanas mojadas Noche de aventura y quiero arrepentir, aquí si fue esa noche tú y yo Aquella historia que vivimos al lado, como pasó, sé que con trago todo Con trago toda mi mente, esta noche ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! Y de veras Quiero darle las gracias a mi compadre Pulpo Súbele a la voz, nene, por favor afuera Pero dame la oportunidad de estar aquí esta noche Está bajita, está bajita No te preocupes que eso se corrige Ahí vamos en el camino En el camino vamos arreglando Lo más importante es que estoy feliz Pulpo Estoy contento hermano ¡Ay Pulpo González y su querida doctora! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! ¡Ay! ¡Deme! ¡Dile como eres, querida! ¡Que la queremos, que la queremos! ¡Ay! Y dice Riff y play tenemos la noche entera Vámonos si quieres nadie se entera ¡Dile como eres lo que hacemos siempre y dos! ¡Ay! Quiero repetir lo que hicimos esa noche tú y yo Aquella historia que vivimos los dos ¡Dile como pasó! Sé que con tragos todo serio Yo quiero repetir lo que hicimos en el marco ¡Ay! En volver hasta cuando el comienzo Yo no me acabe esa aventura ¡Dile como eres lo que hacemos! Y como un fantasma Ahí viene me ofrecura Sabana moja Pero qué locura Y quiero repetir lo que hicimos esa noche tú y yo Aquella historia que vivimos los dos ¡Dile como pasó! Te quedó un trago, ay, 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 ay Vamos afuera, vamos afuera Manito Ey, espérate ahí Yo sé que van a pensar que es mentira Y ni yo mismo me lo creo Porque yo siempre me tomo mínimo diez tragos antes de empezar a cantar Pero hoy no puedo Estoy que me vuelvo loco si me ve, Bedoya Estoy que me vuelvo loco No hay yo la hora que se acabe este tratamiento Me faltan diez días todavía Uy, me faltan diez días De todas maneras Yo hoy así sea sin beber Yo me lo pego con agüita Nene, yo me lo pego con agüita Pero Pero hoy vamos a amanecer Con nuestra querida doctora Ey Ey, ey Ey, 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 ey Ay, ay, ay Ay, 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 ay Chau amigo Muchas gracias, muchas gracias, gracias, gracias Dios me los bendiga